Música Provincia Seguros te presenta su nueva app Bajala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y marco sur Siniestros, denuncia y seguimiento online Asistencia al vehículo Planificás y manejás tu tiempo porque sabes al instante Dónde está el auxilio y mucho más Todo lo que necesitas a un dedo de distancia Nuestro compromiso es con vos Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia ¿Cómo les va? Buenas noches Estamos comenzando una nueva edición del embudo Aquí en la pantalla del canal Provincial Como todos los domingos en Telerred Y no podemos empezar sin hacer referencia A lo que fue, les diría, la noticia más importante De la semana No hay ninguna duda que esto para nosotros es así Miren que ha sido una semana fuerte Con muchas novedades en el ámbito político nacional Empresarial Todo lo que ha sucedido con esta sorpresiva aparición De una causa vinculada a anotaciones en ocho cuadernos De un ex chofer de Roberto Barata Quien fue la mano derecha de Julio De Vido Durante su trabajo en el Ministerio de Planificación Federal En los tiempos del kirchnerismo Pero claramente la noticia para nosotros más importante de esta semana Y la más triste, por cierto Es lo que ha sucedido en Moreno En la mañana del día jueves La explosión de una escuela Que le provocó la muerte a dos personas A su vice directora A Sandra Calamaro Y a uno de los auxiliares Porteros Que trabajaban todos los días en ese lugar Que habían regresado del receso invernal Esta semana que pasó Los primeros cuatro días de trabajo Tras el receso invernal Y una situación que siempre se dice Cuando sucede Y mucho más en este caso Cuando uno conoce los detalles De lo que ha acontecido allí Se podría haber evitado Claramente se podría haber evitado Porque esa explosión fue producto De la desidia De la falta de interés De responsabilidades políticas Si se quiere Que abarcan a todos los sectores Desde lo local a lo provincial Una serie de elementos Que no van a alcanzar Para explicar la magnitud de la tragedia Que podría haber sido Una tragedia aún mucho peor Si en ese momento Cuando se produce la explosión En la cocina Estaban los alumnos Estaban ya los chicos Ingresados a la escuela ¿Qué es lo que pasó? La información que hemos ido recolectando A lo largo de la jornada del jueves Del viernes Incluso hasta estas últimas horas Es la siguiente Sucedió lo que puede suceder En cualquier escuela pública De la provincia de Buenos Aires Ninguna escuela pública De la provincia de Buenos Aires Más o menos Está exenta De una tragedia similar Este es el primer dato importante Y no es un problema de ahora Hemos conversado en estas horas Con muchos funcionarios De consejos escolares Exfuncionarios Y todos nos dicen lo mismo Esto es una Y valga el término ahora Una bomba de tiempo En todos los establecimientos educativos Porque todos tienen Un atraso fenomenal En la reparación de su infraestructura Digo Algunas escuelas más Otras menos Hay municipios que Atienden de una forma mejor Y otros de otra manera Primera aclaración Las escuelas de la provincia de Buenos Aires Las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires Los municipios no tienen directa injerencia No tienen directa injerencia Es decir, no hay responsabilidad del intendente Si se han comenzado a realizar Una serie de cambios En la manera del manejo de los recursos Donde el gobierno provincial Les ha empezado a dar Otras responsabilidades a los municipios Que manejan plata para las escuelas Que manejan dinero para las escuelas Para la infraestructura Y también ha empezado a descentralizar El manejo del dinero Del servicio alimentario Del SAE Del servicio alimentario En este caso puntual de Moreno Es la escuela 49 Está allí en la zona del barrio Las Catonas Es un barrio difícil Un barrio complicado socialmente No de ahora Sino de hace mucho tiempo atrás Rápidamente el intendente Walter Festa Salió a decir Esto se podría haber evitado Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver Con este tema Porque es una responsabilidad del consejo escolar Que además en el caso Moreno Se adiciona la particularidad De que el consejo escolar Está intervenido Por la provincia de Buenos Aires Como consecuencia de qué Y de los desmanejos De lo que además sucede Habitualmente en muchos consejos escolares De la provincia de Buenos Aires Donde se termina haciendo negocios Con la infraestructura Y con la comida de los chicos No en todos por supuesto Pero en el caso de Moreno Es evidente Que si había una intervención Era como consecuencia de irregularidades Nada es intervenido Si no hay sospechas De malos manejos La intervención sucedió El 27 de octubre del año pasado Ese fue el momento de la intervención Mientras yo les cuento todo esto Vamos viendo imágenes De lo que ha sido La explosión Cómo quedó la escuela Y también por supuesto De una marcha posterior Que fueron a realizar A la puerta del consejo escolar Los vecinos La comunidad educativa de Moreno Porque la verdad Me parece que No hay un tema hoy Más importante que este Que nos vuelve a poner En foco Y llamar la atención De una realidad Que quienes conocen La escuela pública Advierten que no es nuevo Que esto tiene muchos años Que hay un abandono En la infraestructura De hace muchos años Y además Además Según consejeros escolares Con los cuales hemos hablado En estas últimas horas Algunas medidas Creen Algunas medidas De este gobierno Actual De la provincia De Buenos Aires Creen que no favorecen A que haya Una más rápida resolución De los temas De infraestructura Que requieren Soluciones A corto plazo Es decir Una pérdida de gas Una fuga De electricidad Una filtración De agua Es decir Para toda esa resolución No hay fondos Disponibles De manera veloz Y rápida Si el consejo escolar No tiene buena relación Con el municipio Y bueno A veces se hace mucho más complicado ¿Por qué digo esto? Y bueno Porque los consejos escolares Que tienen buena relación Con el poder político Municipal Pueden hasta pedir ayuda Al intendente de turno Y decirle Mire No nos manda una cuadrilla Para arreglar Una filtración De agua En la escuela No nos manda Un gasista matriculado Alguien No nos manda Un gasista matriculado Para resolver El problema De la pérdida de gas Bueno Eso cuando Un consejero escolar Tiene buena relación Con el intendente A veces son del mismo Signo político Se da esta posibilidad En los hechos En la realidad En la concreción Cotidiana No sucede Lo mismo en Moreno ¿Por qué? Bueno Porque el consejo escolar Está intervenido Y allí han puesto A una persona Directamente De la dirección De cultura y educación De la provincia de Buenos Aires No es casualidad Que esté intervenido Son años De manejos extraños Algunos casos espurios De olor a negocio En todos lados Pero terminan pagando Las consecuencias Siempre los mismos Siempre los que son inocentes Y en el caso De los directores de escuela Directores Secretarios Docentes De escuela pública Aún más Porque son personas Comprometidas Con la educación pública Que toman A la escuela Como verdaderamente Su segundo hogar Se preocupan Por resolver los temas Saben de los riesgos Que asumen De los riesgos Que están además Envueltos Como consecuencia De las precarias condiciones Entonces este problema Tiene muchas aristas No es un problema nuevo Pero no es un problema Que pareciera estar En vías de resolución Ahora claro Se pone lamentablemente Como sucede En muchos casos En escena A partir De una tragedia A partir de una tragedia Todos hablamos De la realidad De las escuelas En la provincia De Buenos Aires Mientras tanto El tema se aplaca Cuando no hay un accidente De estas características Y quienes conocen de verdad Son los que Diariamente Tienen que ir a trabajar A una escuela pública O tienen que ir a Tomar clases A una escuela pública Hubo paro el viernes Críticas también A los gremios Es decir bueno De alguna manera Tratar de hacer política Con la tragedia Pero claro Estas cosas Suceden Y son inevitables El detalle Del accidente El detalle del accidente Es Les diría Para que ustedes Tomen dimensión De lo que estamos hablando La vicedirectora Un detalle Les voy a contar La vicedirectora Estaba a cargo De la escuela ¿Saben por qué? Porque el director Del establecimiento Está con licencia médica Y la licencia médica Es como producto De que fue baleado En la puerta del colegio Hace un tiempo atrás Fue baleado Lo quisieron asaltar Le pegaron dos tiros Y afortunadamente No se murió Se está recuperando Por eso La máxima responsabilidad Era Sandra La vicedirectora Que como todas las mañanas Llega a la escuela A las 8 Abre la escuela Y el lugar Donde se produce La explosión Me contaban Está a unos 50 metros De la entrada De la escuela Aproximadamente 50 metros Hay que transitar El patio Los patios Que tienen Todas las escuelas Públicas Hasta llegar A ese sitio Donde Cuando ingresa Y enciende La perilla De la luz Ahí se produce La explosión La explosión Fue de tal volumen De tal volumen Que el cuerpo De Sandra Vuela Esos 50 metros Y cae Frente a la escuela En una casa De un vecino Frente al establecimiento Educativo Vuela Más de 50 metros Fíjense ustedes La cantidad De gas Acumulado Que había En ese establecimiento Es decir Cuanto gas había Allí En ese aula Acumulado De horas anteriores Para que la explosión Sea de esta magnitud En ese entonces 8 y 5 de la mañana Los chicos Ingresan a las aulas A las 8 y 30 Ya habían empezado A llegar Algunos padres Con sus hijos Abuelos Con sus hijos Habían empezado A llegar O estaban en camino Y son algunos Los que ven volar Por el aire El cuerpo De su Vicedirectora La cual Contactaban Todos los días La tenían quizá Como una maestra más Esto pasó El jueves A la mañana En Moreno Vamos a las responsabilidades Políticas Vamos a las responsabilidades Políticas Porque las hay Claramente las hay Desde La comunidad educativa De Moreno Afirman Que hubo varios reclamos Los gremios También dicen lo mismo Que hubo varios reclamos Para que se resuelva El problema De la pérdida de gas Para que se resuelva El tema Hay pérdida En las vacaciones De invierno Ya se había divertido Es más Esto lo tenemos Chequeado como información El día anterior El miércoles Va un gasista Matriculado Al establecimiento Va un gasista Matriculado Ya está el nombre Seguramente va a ser citado A declarar Va un gasista Matriculado A observar Ante El reclamo Que había sucedido Por la pérdida De gas Va ese gasista No sabemos Qué pasó Veremos ahora En su declaración En principio Trasciende Que él detecta Conexiones irregulares Que hay una conexión Que no podía ser avalada Por un gasista Matriculado La pregunta es Bueno Si esto verdaderamente existía ¿Por qué no Clausuró? Y dijo Bueno Se suspenden las clases Hasta que se resuelva El problema Esto es un peligro No se sabe Se vendrá la explicación Seguramente En la justicia Lo cierto es que Al otro día Nos encontramos Con esta Fenomenal tragedia Les decía El consejo escolar Está intervenido Hay un interventor Puesto allí Por la dirección De cultura y educación De la provincia De Buenos Aires Por encima De los interventores O de los consejos Escolares Hay un director Provincial De consejos escolares Que se llama Marcelo Di Maio Marcelo Di Maio Que tiene a su cargo Los consejos escolares De la provincia De Buenos Aires Casualmente Es un dirigente Militante político De San Miguel De la unión cívica Radical De San Miguel Que trabajaba En el ministerio De salud Cuando asumió María Eugenia Vidal Bajo las Bajo la El ministerio Bajo el cargo De Zulma Ortiz Que era en ese entonces Antes que llegue Andrés Escarci La ministra de salud La primera ministra de salud De la provincia De Buenos Aires Zulma Ortiz Allí trabajaba Marcelo Di Maio También allí Trabajaba Gabriel Sánchezini El actual director De cultura y educación De la provincia De Buenos Aires Que reemplazó Alejandro Finocchialo Cuando este asumió El ministerio de educación A nivel nacional Y en ese momento Digamos Di Maio Se va a trabajar Con Sánchezini En la dirección De cultura y educación Es decir Lo ponen a cargo De la responsabilidad De los consejos escolares El de Moreno Estaba intervenido A diferencia De lo que sucede En otros distritos En otros distritos Los consejos escolares No están intervenidos Los cargos De consejeros escolares Ustedes que ven este programa Y saben de política Son cargos electivos Los eligen En las boletas Cada dos años Se renuevan cada dos años Los cargos La mitad de los cargos Se renuevan cada dos años Y son electivos Muchas veces El presidente Del consejo escolar Es del mismo signo político Del intendente Y eso quiere decir También que En algunas oportunidades Son del signo político Contrario Al gobierno provincial Pero dependen Del gobierno De la provincia De Buenos Aires No sé si se entiende Es decir Puede haber un presidente Del consejo escolar De hecho sucede En San Miguel Germán Núñez Es presidente Del consejo escolar De San Miguel Es un hombre del peronismo Tiene buena sintonía Por supuesto Con el oficialismo De Jaime Méndez Y Joaquín de la Torra De hecho llegó En la lista De Joaquín de la Torra Y de Jaime Méndez Resumió El último Mes de diciembre La presidencia Del consejo escolar Y ahí tenés Un caso De sintonía política Después por ejemplo Tenés otros consejos escolares José C. Paz Cuyo presidente Es un hombre Del peronismo Paseño Políticamente Vinculado a Mario Isi Al secretario de gobierno José Pérez Y bueno El consejo escolar No está en la misma línea Política que la provincia De Buenos Aires Pero sí depende De la provincia De Buenos Aires Malvinas Argentina Sucede exactamente lo mismo El presidente Del consejo escolar Es un presidente Que está ligado A Nardini Pero Y obviamente En posturas Enfrentadas Con el gobierno provincial Pero los consejeros Ecolares dependen De la provincia De Buenos Aires Es decir Ahí está Esa cuestión No es el caso De Moreno Actualmente Porque está intervenido 27 de octubre Del año pasado Se interviene Por 180 días El consejo escolar De Moreno Y allí ponen Directamente A un hombre De la dirección De cultura y educación De la provincia De Buenos Aires Ahora habrá que dilucidar Cuántos fueran los reclamos Si verdaderamente No se le prestó atención A ninguno de ellos Cuánto hace que le venían Diciendo Mire que hay pérdida de gas Y nadie les dio bolillas Y todo eso está Será materia de investigación Lo importante aquí Es que hay dos muertos Dos muertos Podría haber habido Una tragedia Tremenda Digamos Si ya los chicos Estaban en las aulas O ya estaban ingresando Al colegio Supongamos que Sandra Que la vice directora Fallecida En vez de llegar 8 y 5 Como lo hacía todos los días Ese día se hubiera retrasado Y llegaba 8 y 10 8 y cuarto Seguramente había ya chicos En las cercanías De la escuela No sería una tragedia Ni pensarlo El tema es Cómo se resuelve De una vez por todas Esta situación Que lleva Años De abandono Años De abandono A ver En promedio En promedio Los consejos escolares Reciben Mensualmente Esto se da por índice De coparticipación Pero Son muy parecidas Las cifras en general En el conurbano bonaerense Más menos Digamos Son parecidas Reciben mensualmente Cerca de 300 mil pesos Mensuales Para resolver Este tipo de contingencias Me decían Esos 300 mil pesos mensuales Con la inflación Con lo que han aumentado Los precios Y demás Cada vez Por supuesto Alcanza para menos De esos 300 mil pesos mensuales Lo primero que tienen que resolver Muchas veces Es el agua potable Es decir Que las escuelas Tengan agua potable En muchas escuelas No hay agua potable Resolver ese tema Resolver La lavandina Para cada una De las escuelas Si ustedes saquen la cuenta Parece mucha plata 300 mil pesos por mes Pero si uno la divide Por las escuelas Que hay en cada distrito Escuelas públicas Se encuentra Que es una cifra De diría casi irrisoria Por escuela Para sustentar El presupuesto mínimo De gastos mensuales Entonces claro Cuando llega Un inconveniente De estas características Que me cuentan Son a diaria A diario Las protestas Los reclamos Las situaciones complicadas Porque hay una infraestructura Que no se resuelve Hace 20 años Entonces Las escuelas están Digamos En muchos casos Atadas con alambre Es decir Estructuras viejas Que no resisten Entonces se rompen Cada vez más seguido Esto pasa Efectivamente En la provincia De Buenos Aires Y los consejeros Dicen Nosotros Se nos hace muy difícil Porque además Tenemos que hacer Una solicitud De pedido A la dirección Provincial De infraestructura Hay todo un trámite Burocrático Que muchas veces Llega tarde O no llega nunca Llega tarde O no llega nunca Es decir Con la plata diaria No alcanza Para resolver Todos los arreglos Que se requieren hacer Permanentemente En las escuelas Con ese presupuesto La provincia De Buenos Aires Ha tomado La determinación De crear Un fondo Educativo Que se reparte A los municipios Este año La novedad Sobre ese fondo Para infraestructura Ese fondo educativo Es que El 50% Debe ser gastado En infraestructura Si están obligados Los municipios A que ese 50% Se gasten En infraestructura Antes Tenían más flexibilidad Los intendentes Y lo podían utilizar Para becas Para becas de estudio Etcétera Etcétera Que después Lo terminaban Utilizando muchos intendentes Para hacer política Ahora Creo que con un buen tino La provincia De Buenos Aires Dijo Bueno De ese fondo El 50% Tiene que ser aplicado A la infraestructura Escolar Es decir Al arreglo De las escuelas O a la construcción De aulas nuevas En las escuelas La mayoría De los intendentes ¿Qué hace? Bueno Construye aulas nuevas Amplía Lugares Para que además Pueda acogerse La matrícula Que demográficamente Va incrementándose En muchos casos Pero no se utiliza En líneas generales Ese dinero En líneas generales Digo Ese dinero Para arreglar Los problemas viejos Entonces ¿Qué me decía Un consejero escolar? Tenemos doble inconveniente Ahora Porque se agranda La escuela Con una infraestructura De electricidad De gas En la mayoría De las escuelas No hay gas natural En la mayoría De las escuelas Se alimenta Por este tipo De metodología Las conocidas Chanchas Estas que les estaba Contando recientemente Entonces Ahí hay un Tema también A resolver Entonces dicen Hay un inconveniente Tenés que discutir Tenés que discutir Con el intendente Dónde va esa plata Y mirá No necesitamos Aulas nuevas Aunque se necesiten Primero resolvamos La cuestión De la infraestructura ¿Qué hacemos Con la electricidad? Con el gas? Con los pozos negros Muchas escuelas En el conurbano Ustedes saben Tampoco tienen cloaca Deben ser Los pozos negros Desagotados Permanentemente Bueno Detrás de todo eso Muchas veces Hasta termina Habiendo ciertos negocios ¿No? Es decir Termina habiendo ciertos negocios No todos los consejeros escolares Son iguales No todos los consejeros escolares Están Digamos Detrás de ver Cómo Resuelven sus particularidades En función De lo que pasa Con la comunidad educativa Les diría que la mayoría Son personas preocupadas Por lo que sucede Con las escuelas Y la educación pública No pareciera haber sido El caso de Moreno Por eso lo intervinieron Pero aquí vamos Con responsabilidades Siempre políticas Que mientras No sucede una tragedia Se va Pateando la pelota Hacia adelante Se va Zafando como se puede Se va atando con alambre Muy típico de los argentinos Pero claro Cuando pasa Lo que pasó en Moreno Nos alarmamos Y pedimos Que se resuelva Lo que no se resolvió En 20 años Se resuelva en Una semana Una semana Y media Y media Eso no exceptúa De responsabilidades A las actuales Autoridades De la provincia De Buenos Aires Claramente Son los que están gobernando hoy Son los que tienen que dar respuesta Y además Son los que decían Que venían a hacer las cosas De otra manera Son los que venían A decir que hacían las cosas De otra manera En muchos casos Se lo está haciendo así En otros parece que no alcanza todavía No hay tiempo No se pudo No se quiso O por alguna razón No se hizo Yo no me puedo olvidar Con esta cuestión Que hace poco tiempo atrás Salió un audio De un funcionario De la Dirección De Cultura y Educación Hablando De fraguar presupuestos Para llevarse Un sobreprecio A la remodelación De las cocinas En las escuelas Y le decía Arme un presupuesto Calcula un millón Por cada cocina Le tengo que presentar A Vidal Bueno Lo echaron A ese funcionario Pero estaba tratando De hacer un negocio Con la educación pública Digo A ver Y es durante esta gestión ¿No? Es decir Durante esta gestión Es decir Las responsabilidades políticas Son repartidas Y no Exceptúan a nadie Ni a los actuales Ni a los anteriores El problema es que Los actuales Son los que tienen que dar Hoy la respuesta Los anteriores Ya pasaron No se les preguntó nada Y en muchos casos Ni siquiera causas judiciales Tienen como consecuencia De esta situación Bueno Esto es lo que está pasando Hoy en la provincia De Buenos Aires Lamentable Y No quiere decir Que porque En Moreno Haya explotado esta escuela Mañana no pueda pasar Lo mismo Porque la situación Sigue siendo hoy Igual de grave que ayer Hoy igual de grave que ayer Y va a seguir siendo grave Va a seguir siendo grave En los próximos días Y en los próximos meses Porque repito No se puede resolver En dos semanas En 15 días Lo que no se hizo En 20 años Lo que no se hizo En 15 años De abandono De la escuela pública En la provincia De Buenos Aires Nos vamos a ir A la primera pausa Del programa De esta noche Con este tema triste Por cierto Las imágenes que veíamos Recién son realmente Impactantes En como quedó la escuela La protesta En el consejo escolar Veremos ahora Como sigue esta historia El viernes también Hubo otra protesta Frente al consejo Es decir La comunidad educativa Está indignada Con razón Por cierto Con razón Así que vamos a Meternos en una nueva pausa Cuando hablamos de la pausa Nos vamos a introducir En el otro gran tema De estos días Los famosos Cuadernos de Centeno Los famosos cuadernos Con las anotaciones Que aparecen allí Los movimientos De bolsos De dinero De cobro De sobornos Las detenciones Las detenciones De empresarios De empresarios Muy reconocidos De la Argentina Exfuncionarios Del gobierno De Cristina Fernández De Kirchner Y como siempre Sucede La especulación Política Detrás de todo ello Esto también es Casi les diría Inevitable Y por deporte La especulación Política Está presente Todo el tiempo En función De saber Qué es lo que Aconteció Qué es lo que pasó Y qué es lo que va a pasar Con esta situación Pero eso lo vamos a charlar Después de la pausa Ya venimos Se complace En auspiciar El presente programa Os Paga La obra social De aguas gaseosas Con enorme vocación De servicio Brindando cobertura médica De excelencia Para todas las familias De sus trabajadores A través de Galeno Mayor información 4-610-92-00 Hotel La Joya Un castillo milenario Convertido en el templo Del amor Atendido con la mayor Privacidad y discreción Cocheras individuales Habitaciones de categoría Con música funcional Y canales de TV Hidromasajes Servicio de bar Y boutique Hotel La Joya Un lugar único A 5 minutos Del centro de San Miguel Acércate Acércate Tendrás la mejor calidad Al mejor precio Hotel La Joya Disfrute su estadía Mitremat Más de 45 años De atención Al público y gremio Avalan nuestra honestidad Y prestigio Puertas Ventanas Portones Y mucho más Ahora Mitremat Incorporó las mejores marcas Para construcción En seco A través de Centro Sec SRL Todo lo que necesite Para su casa Negocio Country Departamento Adaptándose A todo tipo De construcción Estándar Y a medida Avenida Mitre 2320 San Miguel Teléfono 4664 9706 Hidrodinamic Direcciones hidráulicas Ciencia Al servicio Del movimiento Reparación De automóviles Micros Camiones Y 4x4 Contamos Con personal Especializado Para reparación Y recambio De cremalleras Cajas Bombas De dirección Y mangueras hidráulicas De todos los modelos Hidrodinamic Precisión Y seguridad En su dirección Con garantía escrita Por 6 meses Hidrodinamic Direcciones hidráulicas Mano de obra 100% Argentina Taller de Herrería Omar Fabricación integral De parrillas Hornos a leñas Disco de arado Asadores Porta residuos Trabajos A medida Taller Omar Cafar Campos 4199 San Miguel Nos puede visitar En nuestra página De internet www.parrillasomar.com.ar Bueno Muchos nos hemos sorprendido No porque no supiéramos Que iba a pasar Sino Por como se dio La situación De lo que aconteció El día miércoles Estamos hablando De La verdad que venimos De una semana Cargadísima de información Y la vamos a seguir Teniendo hacia adelante ¿Por qué? Bueno Porque en realidad Estamos ante la presencia Algunos lo definen así A mí me gusta llamarlo El mecanismo criollo ¿Por qué el mecanismo? Hay una serie En Netflix Que se llama El mecanismo Y que habla Es digamos La serie basada En el caso Del lavallato En Brasil Con respecto a la cuestión Odebrecht Y la caída De políticos Empresarios Y la delación primaria De muchos empresarios Que habían pagado Sobornos importantes A los políticos brasileños Para poder acceder A obras Trascendentes De petróleo De obra pública Y demás Muy similar A lo que vimos En las últimas horas En la Argentina A partir de una investigación Periodística Del diario La Nación Se accede A la información De ocho cuadernos Manuscritos Que habrían sido Redactados De hecho El propio protagonista Lo reconoció Ante la justicia Así Por un chofer Un ex chofer De Roberto Barata Que era el número 2 De Julio De Vido En el Ministerio De Planificación De Vido fue Ministro Durante todo el kirchnerismo Durante todo el kirchnerismo Julio De Vido Fue ministro Del 25 de mayo Del 2003 Cuando asumió Néstor Kirchner Al 10 de diciembre Del 2015 Cuando terminó Su mandato Cristina Fue ministro Julio De Vido El otro ministro Que duró Todos esos años Fue Carlos Tomada El ministro de trabajo Después nadie más Estuvo los 12 años Al lado de Cristina Kirchner En el mismo cargo En el mismo cargo Hubo otros funcionarios Que ocuparon distintos cargos Todo ese tiempo Pero no en el mismo lugar Barata Mano derecha De De Vido En ese relato Que se hace En los cuadernos Que después De la investigación Periodística Llegan a manos De la justicia Al fiscal Carlos Stornelli Que empieza La investigación Y cae En el juzgado Del juez Claudio Bonadio Aquí Para el kirchnerismo Es la primera Supicacia Del juez Claudio Bonadio Que en realidad Tiene esa causa Bonadio Porque Bonadio Estaba investigando Y se desprende De esa investigación Una causa Por la importación De gas licuado A la Argentina Proveniente Entre otras cosas De Venezuela Ese gas licuado Se produce Se crea una causa Muy importante En algún momento Por esa causa Fue detenido De Vido Y Barata Barata fue Dictada la falta De mérito Porque hubo Una auditoría Mal hecha Estuvo mal hecha Entonces eso Le permitió A Roberto Barata Y a De Vido También Tener la falta De mérito Al menos Por ahora En esa causa De Vido Sigue detenido Por otra En ese momento Lo liberan a Barata Ahora Barata Vuelve a ser detenido Por estos escritos De quien fuera Durante un tiempo Importante Su chofer Antes esta persona Había sido chofer De la mamá De De Vido Extraño todo Muy extraño Es muy extraño También la manera En que escribió Cada detalle Minuciosamente Pero aún es más raro Esto sí es llamativo Un chofer No puede escribir A ver Llego a Tal funcionario A tal lugar Lo dejo a tal hora En tal sitio Me mandó a comprar Un bolso Me mandó a comprar Helado de frutilla Y chocolate Es decir Pongamos que lo anota Puede anotar Cada detalle Lo llamativo Es las cifras El monto exacto Que él pone En el cuaderno Sobre el dinero Que circulaba En bolsos En el auto Que él manejaba Y que llevaba Y traía Eso es raro Es decir Uno no imagina Lo hablaba en estos días Con muchos Ex funcionarios Funcionarios actuales Que suelen tener chofer Y todos estaban sorprendidos Por lo mismo Es decir Yo tengo chofer Me decían En muchos casos El chofer es además El hombre de seguridad Es un ex integrante De las fuerzas O integrante actual De alguna fuerza de seguridad Este es el caso De Centeno Y formaba parte También de De una fuerza Militar En algún momento Digo Lo extraño es La precisión Del número De la plata Que circulaba ¿No? Por eso se calculan 160 millones de dólares Que podrían ser más Digo ¿Centeno qué hacía? ¿Contaba la plata? Le daban un bolso Y se ponía a contar Acá hay 350 mil dólares Acá hay 350 mil No sé Eso es raro Eso verdaderamente Llama la atención Tendrá que dar La explicación Centeno Los cuadernos Todavía no habían aparecido Al momento Que estamos grabando Este programa Esto es el viernes O sea Estamos grabando el viernes Los cuadernos Hasta el viernes No habían aparecido Allanaron la casa De Centeno en Olivos Y allanaron la casa De un familiar De Centeno Aquí en Bellavista En el partido de San Miguel Hasta ese momento Los cuadernos originales No habían aparecido Lo que Obviamente avaló La teoría De los cristinistas De decir Aquí hay una maniobra Para distraer Para generar Digamos Una distracción En la opinión pública Un circo político Mediático Y judicial Para volver a inculpar A Cristina Fernández de Kirchner Porque empezó a medir En las encuestas otra vez Porque peligra La posibilidad De que Macri Siga siendo presidente En el 2019 Si Cristina se presenta Y todo ese folclore De nuestro país Que este gobierno Por acción U omisión De alguna forma Le termina sirviendo Electoralmente Es decir Esta grieta Este planteo De que uno De un lado y del otro Sigue siendo Un negocio político Un negocio político Para que cambiemos Cuando las cosas No funcionan bien De repente aparece Alguna cuestión Maliciosa Del kirchnerismo Hago un punto aquí Hago un punto aquí Si la investigación Es una investigación Es una investigación Concreta Que se viene realizando Que tiene ya pruebas Fundamentales Para ordenar detenciones Como ha hecho Bonadio No importa el momento En que caiga Sino en que se haga Es decir Que se aclare Lo que ha pasado Si se robaron la plata Si en el mundo De la política Todos sabíamos Era comentario Permanente Que se pagaban Sobornos Para la obra pública Para el sobreprecio De las obras públicas Esto no nos sorprende A ninguno de nosotros Los que transitamos El tema es probarlo Es decir Uno escuchaba así No porque me pidieron Porque tengo que dejar esto Tengo que dejar lo otro El tema claro Es llevarlo a la justicia Y poder probarlo Ahora Creer que Por la aparición De este tema Se va a invalidar Los problemas actuales De la economía Me parece que es Un razonamiento Que al menos Contiene Un grado de subestimación Importante A la razonabilidad Del pueblo argentino Claramente se los digo Si creer Que porque Aparecen ahora Estos cuadernos Y los medios Estamos hablando Todo el tiempo De los cuadernos Y de la corrupción Kirchnerista otra vez Esto hace que Usted que está del otro lado Se ponga un poco mejor Porque va al supermercado Y aún Aumentándole los precios Diga bueno La verdad No importa Voy a pagar más la leche Voy a pagar más la comida Pero van ahí presos Los kirchneristas Me parece que no Ya a esta altura Me parece que no Porque Del kirchnerismo Ya no nos sorprende nada Cuanto más Nos van a mostrar Cuanto más Vamos a conocer Lo único que esperamos Es que haya condena Y que si tienen que devolver La plata Que la devuelvan Ahora Lo otro es Cotidiano Y tiene que ver Con el día a día De la vida De todos nosotros Vuelve a aumentar la luz Vuelven a aumentar El transporte Vuelven a aumentar Las prepagas Todo en agosto La inflación Va a ser más del 30 Es decir Todo eso Ustedes creen Que se invalida Porque aparezcan Los cuadernos de Centeno Creer verdaderamente Que eso es así A mi criterio Es una subestimación Importante La inteligencia Del pueblo argentino Me parece Pero está bien Son estrategias En algunos casos Políticas Hoy estamos discutiendo Si uno y otro Lo llamativo De este caso Es la presencia De los empresarios No detenidos Que no se la esperaban Muchos de ellos Están viviendo Una situación Para ellos Inédita Si no conocen A ver si se quiere El mundo de la política Si han hecho negocios Con la política Y si Si no hay empresa En la Argentina De esas empresas grandes Que pueda subsistir Haciendo obra pública Si no la hace Con el Estado Esto está claro No es un tema De kirchnerismo Es un tema De siempre En nuestro país Empresarios detenidos Como Gerardo Ferreira Como el caso De El CEO De la empresa IEXA Hablamos de Javier Sánchez Caballero Javier Sánchez Caballero Es el CEO De la empresa Que fue toda la vida De Macri Del padre de Macri Y después del primo Del presidente Macri De Ángelo Calcaterra Hasta que Hasta que la vendió A Marcelo Midlin El dueño de Pampa Energía Entre otras cosas Que también es amigo De Mauricio Macri Y No solo Aparece IEXA En este caso Sino aparece también En otras cuestiones Vinculadas a Odebrecht Como también Es UCO La empresa de Carlos Wagner El empresario Que fue presidente De la Cámara de la Construcción Es decir Todos ellos Todos ellos Integrantes De Un conglomerado De empresas constructoras Que han hecho negocios Con el kirchnerismo Con el gobierno De Menem Con todos los gobiernos Se han incorporado Durante el kirchnerismo Algunos nuevos empresarios No nuevos Pero sí que han tenido Un volumen Que antes no tenía Por ejemplo Gerardo Ferreira De Electroingeniería Es una empresa Cordobesa Que creció muchísimo Durante el kirchnerismo Ferreira Fue compañero de cárcel En la década del 70 De Carlos Zanini Ahí empieza su contacto Con el kirchnerismo fuerte El otro gran caso Es el de Lázaro Báez Claramente Lázaro Báez Como empresario De la construcción O de la obra pública Crece con el kirchnerismo Antes Era una persona Que tenía Sus negocios En la provincia De Santa Cruz Pero no había Trascendido a lo nacional Cristóbal López Crece también Fuertemente Con el kirchnerismo Ahora el resto De las empresas Esuco IEXA Pesca Armona Bueno Son empresas Que están posdatadas Antes Del kirchnerismo Es decir Han venido haciendo negocios Con todos los gobiernos IEXA Por supuesto Que con los gobiernos anteriores También Pero repito Aquí estamos Ante una gran hipocresía Es decir ¿A quién le sorprende Que en la Argentina Para hacer una obra Vos tengas que dejar Un soborno? A nadie le sorprende Escuchar esas cosas Quizás lo que sorprende Es la manera Hasta pornográfica De explicitarlo Es decir Primero vemos los bolsos De José López Nos hablaban de los bolsos Nos hablaban de los bolsos Hasta que un día Vimos a José López Rebolear los bolsos En un convento De General Rodríguez Después vos tenés El caso del dinero Si se cuenta el dinero Se cuenta el dinero Hasta que un día La nata mostró En su programa de televisión La rosadita Donde se contaba el dinero Y no paraban de contar Y contar dinero Y un día nos hablaban De los cuadernos De que Néstor Kirchner Acostumbraba a escribir Todo en un cuaderno Y ahí llevaba notado Quién le traía tanto Quién le traía el otro Hasta que un día Aparecen algunos cuadernos No lo de Kirchner Pero sí cuadernos Con esa metodología Bastante parecida O al menos La fotocopia de los cuadernos Entonces Ahí es donde Ingresa entonces Toda esta situación Por supuesto que análisis Hay para hacer Y mucho De todos los costados Es el lavallato argentino Es el mecanismo criollo Nos preguntamos Hasta dónde llega todo esto Es una de las preguntas Y los interrogantes Cristina tiene que ir a declarar El 13 de agosto Es una de las que fue convocada A declaración indagatoria Como consecuencia De que en esos escritos Se decía que se llevaba la plata A la casa de Cristina En la capital federal A una de las casas De Cristina y Néstor En la calle Uruguay Juncal En la Recoleta Por eso Tienen que Digamos Tiene que ir a declarar Indagatoria Para eso Lo ha convocado El juez Bonadio Que va a pedir su desafuero Su segundo desafuero Porque lo que dicen Es que después De esa declaración Cristina podría ser Podría haber un pedido De detención Para la expresidenta Veremos si esto Se confirma o no Bueno En el medio De toda esta situación Nosotros Fuimos consultados Como lo hacen habitualmente Y son muy gentiles Con nosotros De la cadena NT24 Para toda América Latina Para que en América También traten De entender esta situación De lo que pasa En nuestro país Repito Con el mecanismo criollo Les muestro el informe Kirchner La expresidenta También ha sido citada A indagatoria Y a nuestro periodista En Buenos Aires Federico Juanto Tiene el reporte A esta hora Federico Hola que tal Ruth De gusto saludarte Y todo comienza A través de la aparición De ocho cuadernos Manuscritos Por un ex chofer De uno de los funcionarios Del kirchnerismo Estamos hablando De Roberto Barata Quien está detenido En esos manuscritos Aparecían Nombres Fechas E importes De recibimiento Aparentemente De coimas Estos bolsos Que habían aparecido Con alrededor De 160 millones De dólares Esa es más o menos La cifra De la que se está hablando En este acto De corrupción Que nuevamente Empaña Al gobierno kirchnerista Y quien está también En la mira De la justicia Es la expresidenta Cristina Fernández Nosotros estamos Con Sebastián Dumont Analista político Para comentar Y aparte Ampliar un poco Esta situación Que aparece En un momento No tan sorpresivo Teniendo en cuenta La situación De Cristina Fernández Que está siendo procesada Por varias causas Pero si Con la aparición De estos funcionarios Que han sido detenidos Sebastián muchas gracias Por recibirnos No gracias a ustedes Efectivamente Lo podríamos llamar Para emparentarlo Con el lavallato De Odebrecht En Brasil El mecanismo criollo Porque la metodología La forma La manera en que se recolectaba El dinero a través De los bolsos Según explica Esos manuscritos Del cuaderno De Oscar Centeno Este chofer Que no es un arrepentido Ahora va a declarar Quizá en esa condición Pero los cuadernos No llegan A mano de la justicia Por Centeno Sino que lo hacen A través de un periodista Del diario La Nación Previa entrega De los mismos De la ex mujer De Centeno Bueno hoy encuentra Digamos una trama Que a ver Es una trama Conocida Digamos en el mundo De la política Se hablaba de esto Se hablaba de los bolsos Se hablaba de los cuadernos Se hablaba de los manuscritos De Néstor Kirchner Del expresidente Pero claro Nunca se habían Nunca se habían podido observar Con tanta claridad Como en algún momento Se dijo de los bolsos De dinero Y un día Apareció ese video Del ex funcionario José López Arrojando bolsos En un convento Nos hablaban De los famosos cuadernos De los famosos manuscritos De estas características Hasta que un día Vimos esos cuadernos Como lo que está sucediendo Hoy en la Argentina A ver ¿Por qué esto compromete A la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Bueno Porque en esos escritos De Centeno Él reconoce Que después de la muerte Del expresidente Néstor Kirchner La operación siguió Dándose de manera Constante Vigente Y sobre todo Porque en alguna De esas reuniones Tanto Barata Como Julio De Vido Habrían acordado Con la expresidenta Que seguiría Ese sistema De recaudación Dinero que sería Utilizado Para la campaña De Cristina Fernández Estamos hablando De Julio De Vido Ex ministro de planificación Quien está detenido ¿Y en qué consistían ¿Y en qué consistían Esas coimas? ¿A dónde estaban vinculadas? Bueno Todo esto está vinculado En principio A los supuestos Sobornos Para la realización De obra pública Por eso no es inocente Y este quizás Sí es el dato Más importante De este Con respecto a otros casos Y es la detención De varios empresarios Muy importantes De la Argentina Está detenido El ex titular De la Cámara Argentina De la Construcción Es un hombre clave En esta metodología Están detenidos Ex CEOs De empresas Muy importantes De nuestro país Vinculadas Por supuesto Al rubro De la obra pública Una de ellas Electroingeniería Una empresa cordobesa Que creció muchísimo Al amparo del kirchnerismo Otro CEO detenido O ex CEO detenido Es Javier Sánchez Caballero Que era el máximo responsable Si se quiere operativo De la empresa constructora IEXA Que en algún momento Fue propiedad Del primo del presidente Macri Hablamos de Ángelo Calcaterra Hoy en manos de Marcelo Milgrin Es decir A ver Aquí aparecen empresarios Aparecen dirigentes políticos Aparecen ex funcionarios Muchos de ellos Llamados a indagatoria Otros están detenidos Y en esos llamados a indagatoria No solo aparece la figura De la expresidenta Cristina Fernández Sino que vuelve a ser llamado Julio De Vido El ex titular de la AFI Oscar Parrilli Un ex jefe de gabinete Como Juan Manuel Aval Merina Y algunos nombres Que no dejan de sorprender Esto aparece en un momento Clave también De la política argentina Efectivamente Porque claro A ver Los seguidores de Cristina Fernández ¿Qué es lo que dicen? Ahora aparece esto Para tapar La realidad de la economía De nuestro país La verdad que uno considera Que la justicia debe actuar Y cuando están las pruebas Hacer lo que tiene que hacer Más allá del momento En el que estemos transitando ¿Habrá suspicacia Sobre La determinación De llevarlo a cabo ahora? Bueno Seguramente La suspicacia política Siempre va a estar Lo importante Es que las cosas sucedan Y que No se subestime Por supuesto El pensamiento De los argentinos Los argentinos Tienen muy en claro Lo que se trata O lo que fue La corrupción kirchnerista Como también tienen claro Si hoy les alcanza más O les alcanza menos La plata en el bolsillo Muchas gracias De nada Ruto Tenemos que decir también Que en el día 13 de agosto Está llamada indagatoria La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner Junto con otros funcionarios También del gobierno kirchnerista Desde Buenos Aires Esta es toda la información Continuamos con ustedes En el Centro Internacional de Noticias Hasta luego Hasta luego Federico Gracias por ese reporte Un buen día en Buenos Aires Y en enfrentamiento Bueno ahí estaba Ahora será el devenir De los hechos judiciales Habrá muchas novedades Esta semana Se trata también En el Senado El pedido que ha hecho El jueves Bonadio Para que puedan ser Allanadas las propiedades De Cristina Las casas en el Calafate La casa en Río Gallegos El domicilio Que les hacía referencia En Uruguay y Juncal En la Recoleta Y el despacho Allanada del despacho No se entiende muy bien Que es lo que van a encontrar Tantos años después Pero en definitiva Forma parte de toda esta Movida político-judicial De estas últimas horas Que esperemos Se sepa verdaderamente Lo que pasó Repito Creer Que porque hablemos De Bonadio De Cristina De los bolsos Y de los cuadernos La gente Se va a olvidar De los tarifazos Es subestimar Al pueblo argentino La pausa Ya venimos En Tigre Siempre pensamos En tu seguridad Por eso Incorporamos 25 Nuevos móviles Equipados con la más alta Tecnología en protección Ciudadana Que se suman A los más de 100 vehículos Que hoy patrullan El municipio A las 1500 cámaras Monitoreadas Las 24 horas Y a los más de 60.000 Vecinos Adheridos a la central De alertas Los 25 nuevos vehículos Serán utilizados Por el COD Defensa Civil Y Tránsito Y coordinados A través del sistema Alerta Tigre Global El Tigre Seguro La pasas bien Colegio San Nicolás Un lugar especial Para la educación Conectado con la naturaleza Y la integración familiar Orientado a continuar Estudios superiores Y capacitando Para el mercado laboral Polimodal Secundaria Educación primaria Jardín de infantes Colegio San Nicolás Abierta la inscripción José Verdi 4344 Los Polvorines Teléfono 02320 439 910 El Monarca Tren delantero Alineación computarizada Suspensión neumática El Monarca Única dirección Ruta 8 Kilómetro 31 200 San Miguel Teléfono 4664 2937 Promifer Hierros para la construcción Y la industria Aislaciones para techos Cingería Chapas Policarbonatos Membranas Cerrajes Mallas Cortes a medida Y muchos productos más Una empresa En constante crecimiento Promifer Ruta 8 4077 Esquina Roca San Miguel Teléfono 4667 0454 Citro Pass Líder en sistemas térmicos Y baterías del automotor Distribuidor oficial Willard Magneti Marelli Moura y baterías máxima Las mejores marcas Al mejor precio Control e instalación Sin cargo Radiadores Condensadores Electros Y como novedad Incorporamos Toda la línea De inyección electrónica 40 años de trayectoria Avala nuestro servicio Avenida Balvin 231 San Miguel 4664 2953 www.citropass.com.ar Disfruta Escobar Del paseo de las esculturas Al aire libre La granja educativa Don Benito El jardín japonés El museo del tren De Maikén La gran variedad gastronómica En las seis localidades Y mucho más Entra a www.escobarturismo.tur.ar Escobar florece Hoy ¿Decidiste cambiar? Tu vida profesional La relación con tus hijos O tu relación sentimental El Centro de Crecimiento Total Te espera En la provincia En la provincia 30 guardias de hospitales públicos Ya están renovadas Y equipadas Y seguimos trabajando Para terminarlas a todas Si quieres saber más Ingresa en www.cobarturismo.com.ar Barra salud Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más Bueno Otro de los grandes temas Que tenemos por delante Esta semana Va a ser en el Senado La discusión De la ley de interrupción De interrupción Del embarazo La ley del aborto Claramente El próximo día Jueve El próximo día 8 de agosto Se va a hacer Esa sesión No hubo dictamen Por ende Se va a tratar En la Cámara Alta El mismo Proyecto que tiene Media sanción De diputados No va a ser Factible En principio Su aprobación La posibilidad Más concreta Es que el Senado Rechace La legalización Del aborto En nuestro país Se intentó Modificar El proyecto original Para que tenga Más consenso Entre los senadores Como eso no sucedió Hoy les diría Que los números De los senadores Que están en contra De la despenalización Del aborto Son mayoría En función De los que están A favor Y él Esperemos En estos casos Puede haber un cambio De último momento Pero lo más probable Es que el día 8 de agosto Cuando se trate En el Senado Se caiga la ley Del aborto legal En la Argentina Después Habrá que ver Cómo sigue hacia adelante Los sectores De acuerdo Digamos Como se los denominó En estos tiempos Los verdes Y los celestes Los verdes Para los pro-abortistas Los celestes A favor de las dos vidas Los pro-abortistas Dicen Bueno Igual ya dimos Un paso importante En instalar este tema En la opinión pública Y en la sociedad argentina No será ahora Será más adelante Vamos a ver Lo probable Lo concreto Es que sea rechazado En el Senado El próximo día El próximo día 8 de agosto En la sesión Que ya está prevista Última pausa Y ya me despido En la provincia 30 guardias de hospitales públicos Ya están renovadas Y equipadas Y seguimos trabajando Para terminarlas a todas Si querés saber más Ingresa en gba.gob.ar Barra salud Buenos Aires provincia Entre todos Podemos más Baterías Liva Recomendable con garantía Para maquinaria avial Camiones Colectivos y autos Control Y service gratis Consulte nuestros precios Somos fabricantes Abierto Todo el año Ruta 8 Kilómetro 35 200 José Cepaz A 200 metros Del cruce El Monarca Tren delantero Alineación computarizada Suspensión neumática El Monarca Única dirección Ruta 8 Kilómetro 31 200 San Miguel Teléfono 4 664 2937 Bueno, hoy la verdad Que nos hemos Volcado a dos grandes temas De la semana La explosión en Moreno Y nos hemos Hemos dejado de lado La política local Digamos lo que pasa Bueno, lo de Moreno Por supuesto que es un tema Local también De nuestra región Más allá de que trasciende Por supuesto al distrito Y a la provincia De Buenos Aires Hay muchas cuestiones Para seguir de cerca Les decía El Consejo Deliberante La semana pasada De Pilar Aprobó un empréstito De 600 millones Para la realización De obra pública Bueno Esto también es un indicio De que ya no va a haber Plata del Gobierno Nacional Y del Gobierno Provincial Para tanta obra pública En el 2019 Esto está claro Acordado con el Fondo Monetario Internacional Hay varios signos de alarma Sobre el rumbo De la economía En la Argentina En esta semana Conocimos el fuerte Nivel de caída De la industria Todos los números Que se están observando En los últimos tiempos Sobre todo Los que forman parte Del mes de junio Muestran caídas fuertes Caídas importantes En relación A los meses anteriores En el consumo En la industria En la capacidad De la industria instalada En la construcción También cayó la construcción Un rubro que venía Hacia el alza En la venta de automóviles Contrariamente a eso Lo que se conocen Son aumentos Es decir Vuelve a aumentar El transporte Vuelve a aumentar La luz Vuelve a aumentar Las prepagas Siguen aumentando Los precios Y también Aumentó el subter Para los que transitan Por la capital federal Muchos de los que viven En esta zona Toman subterráneo Todos los días La justicia Avaló un nuevo incremento Del subterráneo Bueno Esta es la Argentina De hoy Digamos que se debate Entre un lado Y en el otro Este lado de la grieta El otro lado de la grieta Y en el medio de ello Y con esto me voy María Eugenia Vidal Reunió el miércoles En La Plata A todos los que van a ser Candidatos en el 2019 Por Cambiemos En el Conurbano Bonaerense Y presten atención A este tema Que lo van a empezar A escuchar con mucha fuerza Durante los próximos días Se va a redefinir La palabra cambio ¿Qué es el cambio Que va a plantear Cambiemos? Bueno El cambio no es Solo pensar en la economía Pero se los cuento La semana que viene Gracias Buenas noches Y una buena semana Para todos Chau Provincia Seguros Te presenta su nueva app Bajala Y tenés lo que necesitas A un dedo de distancia Accede a tus pólizas A la tarjeta de circulación Y Mercosur Siniestros Denuncia y seguimiento online Asistencia al vehículo Planificás y manejás tu tiempo Porque sabés al instante Dónde está el auxilio Y mucho más Todo lo que necesitas A un dedo de distancia Nuestro compromiso Es con vos Provincia Seguro Una empresa Del grupo provincia